Apunt ha vuelto a adjudicar un contrato de 120.000 euros y por una duración de cuatro años a las empresas de comunicación del hermano del presidente Chimo Puig para cubrir la actualidad informativa para la televisión pública valenciana. El hermano de Chimo Puig, Francis Puig, el imputado hermano del presidente Francis Puig, consigue nuevamente una adjudicación de 120.000 euros a través de la empresa pública Apunt. No solo es un atropello, sino que la propia empresa pública en su día pudo corroborar y llevó al comité de la competencia las empresas que tienen que ver con la trama del hermano del presidente y de los socios del presidente. Eva Ortiz ha denunciado la impunidad con la que las empresas de los hermanos del presidente siguen contratando con su administración. Además, estas empresas están siendo juzgadas por no haber justificado bien las subvenciones que han recibido por parte del Consejo. Esta situación que corrobora la propia empresa pública no es entendible que hoy asistamos a este atropello y a esta falta de respeto hacia todos los valencianos, como es esa adjudicación de 120.000 euros, alguien que está constatado que hace trampa. Según Ortiz, por parte del presidente de la Generalitat, no tiene pudor ni asume responsabilidades ni tampoco da explicaciones, sino que hace oídos sordos a lo que está ocurriendo en los juzgados para beneficiar a las empresas de su hermano. Hace oídos sordos, no da explicaciones y sigue de forma velada favoreciendo a su propio hermano a través de este tipo de prácticas. Eva Ortiz ha afirmado que Francis Puig declaró en el juzgado de Valencia que era consciente de las ayudas que se le habían concedido. Estaban mal justificadas. Francis Puig declaró en el juzgado de Valencia, en sede judicial dijo que en las subvenciones que se le han concedido por parte de siete consellerías y varias empresas públicas eran conscientes de que estaban mal justificadas. Eran conscientes de que no lo estaban haciendo bien y estaban cometiendo irregularidades. Vamos a pedir todos los expedientes que tienen que ver con este dinero que se le ha dado una vez más al hermano del presidente. Queremos saber de qué forma ha sido. Queremos saber cuántas subvenciones, contratos, convenios han sido contraídos en todo este tiempo. También con la Generalitat lo hacemos periódicamente, pero vamos a volver a pedir toda esa documentación, así como si se le ha solicitado los reintegros pertinentes de todo eso que él ha reconocido haber hecho mal y exigimos a Chimo Puig que pare ya esta dinámica de favorecer y de frenar toda la información que tiene que ver con las empresas del cártel de sus hermanos.